¡Luchara! 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 Con tu mano, la gente que hablan aquí en el core ¡Lucha! ¡Chef! ¡Luchara! 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 No te guste la canción ¡Pues la llave de amor! ¡Viva el marco de una cerca! ¡No te gustaría que la cuarentena! ¡No te gustaría que el medio de la cabeza! ¡No te gustaría que yo me ayude el rey! ¡Júreee! ¡Júreee! ¡Ahora lo he visto que se trabaja! ¡Túrate! ¡Que se lo comienza! ¡Ireo! ¡Que me ayude la llave para la bola! No se entendió nada ni lo que querían decir también, tranquilos, por favor no te quimes la máscara porque la gente no puede ver tanta belleza. Escucha, una de las cosas, una de las cosas que me encanta vivir en estos lugares es que la gente no tiene dinero para pagar un momento que vamos. Así que por eso solo quiero que me aprueben la gente que me ha dicho en la primera semana. Pero todos ustedes están protegidos en la prueba. Y no tienen dinero para pagar un momento que me ha dicho en la primera semana. Y no tienen dinero para pagar un momento que me ha dicho en la primera semana. Y no tienen dinero para pagar un momento que me ha dicho en la primera semana.